Se cumplió un ciclo de 16 años de promesa donde cada cuatro años se ofrecían exactamente la misma. Fíjate María Mercedes que las últimas declaraciones la verdad quedaron en evidencia del gobernador diciendo que esta vez sí iban a cumplir con la promesa. Entonces realmente asistimos al dogma de la mentira y bueno, es dar vuelta a la página. Nosotros preparamos equipos extraordinarios que los hemos presentado en cada rincón de la provincia con educación, con salud, con seguridad, con pueblos originarios, con oportunidad de trabajo, con todos los sectores productivos y ahora estamos realmente profundizando esas medidas. ¿Esto repercute? ¿Puede repercutir Pujaro, Esdero, Valdés? ¿Pueden repercutir en el éxito de Patricia Burri a nivel nacional? Vamos a trabajar para que esto sea así. Necesitamos un país con certidumbre. Necesitamos un país con los pies sobre la tierra y con previsión que Patricia lo que propone claramente es lo que se puede hacer. No espejitos de colores. Y ahí está realmente el compromiso de acompañarla fuertemente. Yo voy a redoblar el esfuerzo durante todo este tiempo para que Patricia realmente sea la presidente porque necesitamos alguien que mire al país de forma federal. No se puede seguir pensando promesas que no se van a poder cumplir y me parece que en eso, Patricia, es quien nos garantiza. ¿Valdés tiene mucho que ver en esto? Porque los oyentes esta mañana le preguntaban a Valdés cuando... Es muy importante la presencia y el protagonismo de Gustavo realmente a nivel regional y nacional creo que lo ubica entre los mejores dirigentes de nuestro partido. La gente vislumbraba un poco su mensaje ayer en la cuenta de Twitter de Gustavo que ese abrazo parecía que estaba más feliz por el triunfo de Leandro Esdero que de él cuando fue gobernador. ¿Lo sintió así? Yo lo sentí sincero a Gustavo durante todo este tiempo. Yo recibía de Gustavo básicamente siempre buenos consejos, experiencias en gobernar, la posibilidad de enfrentar una campaña contra todo un aparato y él me decía hay que caminar, hay que caminar con austeridad y cartería. Bueno, la verdad que por supuesto que lo sentí ayer casi como un amigo, como alguien que abraza la misma causa y esa sinceridad es la construcción que nos hemos emprendido y nos hemos hecho el desafío de Gustavo. Leandro, muchísimas gracias. No va a faltar oportunidad para que hablemos. Lo dejamos traer luego. Gracias. Ahí está el flamante electo gobernador del Chaco, Leandro Esdero. Señores, pasó todo por...